Encantado de presentarles esta nueva conferencia en ciclos editores de ideas. Esta noche recibimos al señor Plague Lufra, que nos presentará en la conferencia sobre el tema de los límites del planeta, una conferencia organizada por el Consejo por la Cultura de Nuevo León, la Alianza Francesa Monterrey y la Sociedad Mexicana. Antes de dejar la palabra a nuestro invitado, les quiero dar algunas palabras a esa conferencia. La biografía de nuestro invitado, Abel León, es ingresado de la Escuela Politécnica, director de investigación de alto nivel desde 1979, director del Laboratorio de Demografía Histórica de la EHESS, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, desde 1988. También fue redactor y jefe de la revista Population de 1968-1990, fundador y editor de Mathématico-Papido Socialista de la Universidad de Ecuador en 1991. La revista de la Recherche de 1995. Como demógrafo, ha inscrito un número de sasobras sobre la votación. Esa es hora de la palabra, no es el invitado en la France. Gracias. Muchas gracias. El tema que quiero tratar hoy es un tema muy antiguo, puesto que en 1667, en un ensayo, un tratado de la política política, William Petit hizo un calculo sobre la fecha en la la que se hagan para la vida y la que se hagan para la vida. William Petit era un conseiller de la Reina Internacional de la Sociedade en Europe, un fundador de la Royal Society, qu'il l'avait fundé seis años plus tôt, y que es la primera academia moderna y a servir de modelo a todas las academias de la William Gutierre, consejero del Rey de Inglaterra y también fundador de la Sociedad Real Inglaterra de Inglaterra, seis años antes, que fue de cierta forma la primera académica científica del mundo y que sirvió de modelo a las academias classiqueras. Y se fue el primer, un de los primeros, a adquirido el cálculo a la sociedad, d'où el nombre de aritmétiques políticos. Y en el caso preciso, hizo el cálculo siguiente, que la población del mundo, a su época, era estimada a 320 millones de habitantes y que se doubla todos los 300 años. Y él ha escrito, en si redoublement, esta población va a enviar toda la tierra, y entonces, según las cinco escrituras, el apocalipsis va a se producir. William Gutierre fue el primero en aplicar el cálculo a la sociedad, de ahí el nombre de aritmétiques políticos, y calculó la forma siguiente, basándose en la población del entonces, de Condolel y de Villa, que era de 320 millones de habitantes. El estimaba que esta población se duplicaba cada 300 años y que en seis revoluciones, al duplicarse seis veces más, se llegaría al final del mundo porque se produciría lo que estaba previsto por las escrituras escriturales, es decir, el apocalipsis. El apocalipsis. Il pensaba que la fin del mundo era en 1800 y que era en 1800. Además, Petit pensaba que llegar a un millar de habitantes se refiere a la población humana y el apocalipsis aurait lieu. Si aplicamos el cálculo de Petit, tenemos entonces 6 duplicaciones, es decir, 6 por 300, es decir, 1800 años. Si aplicamos igualmente, significamos 6 veces por 2, si aplicamos 6 veces a 320 millones de habitantes, perdón, tenemos 320 millones por 64, es decir, 20.000 millones de habitantes. Es decir, en otra palabra, de acuerdo con William Petit, cuando la población llegue a 20.000 millones de habitantes sería el final del mundo. Y dice que la Terre sería completamente pleine, porque toda la Terre cultivable sería habitada. Es decir, que se compara 2 personas por hectare cultivable, o incluso una densidad de 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Y a aquí el primer cálculo de una limita de la población mundial. Y ve que se compara todos los elementos que se encuentran por la suite. Hay una explosión demográfica que se presenta por Petit, hay una estimación de la limita de subsistencia de 2 habitantes por hectare, y la idea de que se termine por una catástrofe. El fin del mundo, de acuerdo con Petit, ocurriría por la razón siguiente, porque el conjunto de las hectareas de tierras cultivables estarían llenas, es decir, que estarían llenas de habitantes y él tomó por base el hecho de 2 personas por cada hectare de tierras cultivables. Es decir, en otras palabras, 200 habitantes por kilómetro cuadrado habitable. Es decir, que él fue el primero en poner un límite a la población de la Terre, y nos damos cuenta de que su cálculo conlleva todos los elementos que utilizamos para la demografía. Es decir, una explosión demográfica y un cálculo de límite de subsistencias, es decir, un cálculo de límite de los que se tenen para la vida. Y esto acabará por una catástrofe. Después de las hectáreas, de muchos otros savantes hicieron un cálculo. Ellos se preguntaron cuántos habitantes de la Terre se preguntaron cuántos habitantes de la Tierra se preguntaron cuántos habitantes de la Tierra se preguntaron cuántos habitantes de la Tierra. Un demográfico américano, Joel Cohen, a retrouvé 62 estimations différentes faites depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à maintenant sur cette population maximum de la Terre. Par exemple, dès la fin du XVIIe siècle, le savant qui a découvert le microscope, le Budhook, a 20 à 10, où il estimait que la population maximum était de 14 milliards. Donc, ce n'est pas très loin de ce que disait Petit. Mais ensuite, les 62 estimations que a recouvert Joel Cohen varient de 1 milliard au maximum a plus de 1 milliard au maximum, je vais vous en dire un peu. Después de Petit, muchas otras personas han tratado de hacer lo mismo, han tratado de hacer este mismo cálculo, de saber cuál sería el límite de población y a partir de qué momento se podría hablar de sobrepoblación. De hecho, un demógrafo estadounidense llamado Joel Cohen encontró, después de buscar, de investigar, 62 estimaciones distintas entre el final del siglo XVII y nuestros tiempos modernos. La población maximal, por ejemplo, que fue calculada a finales del siglo XVII por el inventor del microscopo, el señor Levenhut, era de 14.000 millones de habitantes en la tierra entera, lo cual significó que no es muy distante del cálculo original de Ouyam Petit. Sin embargo, estas 62 estimaciones aceptan un margen de diferencia bastante grande que va de 1.000 millones de habitantes hacia 100.000 millones de habitantes. En moyenne, llegamos a 12.000.000 millones de habitantes. Así que no es tan así, al fondo, los números que se presenten actualmente sobre la población en el avión de la población, porque sabemos que somos 6 millones de habitantes desde el 11 octubre del año. En realidad, esto debería ser 6 millones el 9 de junio, pero el calendario de las Naciones Unidas era muy ocupado. Así que ellos han reportado el 6 millones de habitantes en el 11 octubre del año. Gracias. Si se toman en cuenta estas estimaciones, este conjunto de estimaciones llegamos a un promedio de 12.000 millones de habitantes, y se dan cuenta de que esta cifra, al fin y al cabo, no es muy distante de la población real del mundo hoy. Somos hoy 6.000 millones de habitantes, oficialmente desde el 11 de octubre del 2000. Pero tengo que decir que, en realidad, el número de 6 millones se alcanzó el 9 de junio. Pero aquel día, las Naciones Unidas tenían un calendario muy ocupado y decidieron prorrogarlo hasta el 11 octubre. Así que, los 12 millones de habitantes son una gran diferencia. Para darles una idea más precisa, las 10 estimaciones son entre 1 y 5 millones, las 15 entre 5 y 10, las 20 entre 10 y 1 millones, las 12 entre 20 y 50 millones, las 4 a más de 50 millones. Todas estas estimaciones provienen de sabores serios, es decir, que son sabores reconocidos por la población y han dado un raisonnamiento para llegar a este tipo. Entonces, estas estimaciones deben serios. Y para darles un ejemplo fort, a nuestra época, en las últimas décadas, de las últimas décadas, dos estimaciones extremas son données. L'une, por Paul Ehrlich, un gran ecologista de la Universidad de Sanford. Il pense que la population maximum de la Terre es de un milliard d'hommes. Y la otra, por Roger Rebel, que ha dirigido el departamento de agronomía de la Universidad de Harvard. Y él cree que la population maxima es de 32 milliards. Entonces, entre estos dos sabores de hoy, vous avez un milliard y 32 milliards. Obviamente, estos dos similitudes de los colegios que estaba hablando es un promedio. Y para que vayan a donde se ubican un poco estas estimaciones, quiero que sepan que 10 de las 62 estimaciones prevían entre 1.000 y 5.000 millones de habitantes, 15 entre 5 y 10 mil millones de habitantes, 20 entre 10 y 20 mil millones de habitantes, 12 entre 20 y 50 mil millones de habitantes, y 4 prevían más de 50 millones de habitantes. Estas estimaciones fueron hechas, fueron realizadas por científicos serios, es decir, personas reconocidas en su medio y personas que tuvieron que aplicar un razonamiento para llegar a esta conclusión. Por lo que estas cifras pueden ser tomadas en serio. Y para darles un ejemplo muy fuerte al respecto, les quiero citar un ejemplo que ocurre en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, dos, y vean lo extremo de la situación en cuanto al conteo de la población mundial, dos científicos dieron las siguientes cifras. El primero es Paul Ehrich, es un economista de la Universidad de Stanford. ecologista de la Universidad de Stanford, y su cifra fue 1.000 millones de habitantes, como límite máximo. Y el otro es de Roger Robel, jefe del departamento de economía de la Universidad de Harvard, y su estimación era 32.000 millones de habitantes. Por lo que ven que en tres fotos científicos serios hay una diferencia bastante grande de unas 30.000 millones de habitantes. El primero es buscar las razones de esta diferencia, si queremos saber qué es el nombre de los números, que es el punto de la conferencia de esta noche. Una primera posibilidad es de mirar la profesión de los que han dado las estimaciones. Y se observa que cuando las estimaciones son bajas, ellas son dadas por biologistas o ecologistas, y cuando las estimaciones son altas, ellas son dadas por economistas o agrodistas. Entonces, el resultado, el límite de la planeta depende de la profesión de ese hombre que calcula la límite. Tenemos que entender los motivos, las razones de estas diferencias para entender cuál es la buena cifra o cuál es el objetivo de nuestra conferencia hoy. Nos podemos dar cuenta, primero, que muchas veces la estimación va de acuerdo con la profesión de la persona que da esta estimación. Por ejemplo, cuando la estimación es más bien baja, es probable que proceda de personas que son o biólogos o ecologistas. Cuando es una estimación alta, son más bien economistas o agronomones. Por lo que pueden ver que los límites del planeta dependen de gran parte de la profesión de quien hace esta estimación. Ellos dependen también de la época en la que ellas son faites. Por ejemplo, las estimaciones que han été faites entre 1950 y 1975 son mucho más elevadas que las que se hicieron después de 1975. por lo que se hicieron. Pero ahora, yo voy a intentar de mostrarles que hay algunas razones que quizás más profundas a estas diferencias de estimación y que... podemos en rir al principio, pero en realidad, ellas indican que hay un verdadero problema. Y yo voy a tratar de mostrar la naturaleza de este problema de dos aspectos diferentes. Una es la cuestión del progreso y la otra, la cuestión del sistema de la alimentación humana. en realidad. Sin embargo, me parece que... existen razones más profundas a estas diferencias de estimaciones y son razones que en un primer tiempo pueden realizar, pero que me parecen desencadenan y desembocan en un verdadero problema. Y voy a tratar de presentarles la índole de este problema bajo dos aspectos diferentes. El primero es el aspecto del progreso técnico y el segundo es el aspecto del sistema eléctrico. El progreso técnico, significa que, según el modelo de producción de la agricultura, se producen muchos alimentos o menos de los alimentos. Un autor, al principio del siglo, a resumido esta influencia del progreso técnico con una parábola llamada la parábola de los tres malditos. Entonces, voy a repetir la parábola de este autor, porque él illustre el rol del progreso técnico. Este autor suppose que Malthus arrive a las manos de pierre, al paléolithico. Entonces, una población de chasseurs-cueilleurs que vive en attrapando de los animales, y en cuello de los frutos y en mangeando de los racines. No se sabe la gripe. Y a ese momento, Malthus calcule la población máxima. Y llega a un número de mil millones de habitantes para toda la tierra. Porque cuando eres un chasseur-cueilleur, hay que sobrevivir al menos 10 kilómetros cuadrados. Entonces, no hay mucho nombre sobre un territorio de nez. Para el México, eso te daría algo como el flamir mexicano. El primer aspecto, el aspecto de el progreso técnico, tiene que ver con la aplicación del tipo de aplicación del modo de producción agrícola. Es decir, que podemos producir muchos alimentos o podemos producir pocos alimentos. Un autor de principios del siglo ha ilustrado la influencia de este producto utilizando una parábola, una parábola que llamó la parábola de los tres Malthus, una parábola que les quiero presentar y repetir. Imagino a un primer Malthus que llegara a la área de piedras, es decir, durante el Paleolítico. Con la población del Paleolítico, que era una población formada más bien de cazadores y de cogedores, personas que se alimentaban con animales, con frutas o con raíces, y personas que no conocían la agricultura. De acuerdo con la época en la que llegué a Malthus, el límite de la población sería muchísimo menor al de ahora por una razón muy sencilla, es que cuando la sociedad está basada sobre la caza y la recolección, se necesita un espacio muchísimo más grande para poder subsistir. Es decir, un espacio calculado 10 km cuadrados por persona. ¿Aplicado a México significaría una población global alrededor de 2.000 habitantes? El segundo Malthus llega a la época de Malthus, es decir, a la fin del siglo XVII. Y ahí, la agricultura es llegada, pero es una agricultura que no utiliza de ingresos chimicos, sino simplemente los ingresos animales, y que, entonces, es poco productiva. Sabemos que, a esta época, a la época de Malthus, a la época de Malthus, es decir, a finales del siglo XVII. En un momento en que la agricultura sí existía, el segundo Malthus llega a la época de Malthus, es decir, a finales del siglo XVII. En un momento en que la agricultura sí existía, pero en un momento en que la agricultura no emplea todavía abonos químicos, solamente abonos animales. Por lo que el coeficiente de progres es muy importante. Se recoge poco trigo, se recoge poco centeno por hectárea, y Malthus, a basado este calculo, decidió y determina más bien que el limitado población mundial es de 2 millones de hectáreas. Y el tercer Malthus surge ahora. Ahora, tenemos la Revolutión Verde, tenemos las semillas que son muy productivas, tenemos los ingreses, los minerales, los pesticidas, y en ese momento, la producción puede obtener más elevadas. más elevada, por ejemplo, en un país como la Francia o como la Alemania, la producción moyenne por hectárea es de 95 euros. No es así fuerte por todo, pero eso te da la diferencia. Entonces, si se calcula ahora, la población mâle es de l'ordre de 10 milliards. Así que, según la época de Malthus y según el nivel de progrés técnico, el máximo es soit un millón de habitantes, soit 2 milliards, soit una dizaine de millones. El tercer momento que llega a Malthus es la época moderna, es decir, ahora, la época posterior a la Revolución Verde, tenemos hoy en día semillas productivas, tenemos abonos minerales, tenemos pesticidas, obviamente nuestra producción es muchísimo mayor, a tal punto que hoy en día en Francia y en Alemania se considera que el rendimiento por hectárea puede ser de hasta 40 toneladas. Entonces, se determina que la población máxima del mundo puede ser de 10 mil millones de habitantes. Se dan cuenta de que, de acuerdo con el nivel de progreso técnico, de acuerdo con la época, el cambio de población del mundo entero puede pasar de un millón de personas a 10 mil millones. Y esta cuestión del progrés técnico es casi siempre olvidada en las prévisions, porque es muy difícil de prévoir. Es muy difícil de prévoir, por ejemplo, que se descubriría los empleos chimicos en el principio del siglo XIX. Es muy difícil de prévoir también que se descubriría las nuevas semillas de la Revolución Verde. Entonces, como se no se puede prestarle el progrés, no se puede prestarle el progrés. Y así, se prestarle como si no hubiera ningún progrés. Por ejemplo, este progrés es importante. Voy a dar un otro ejemplo. Desde 1945, al que la superficie cultivada en toda la tierra a un poco diminué, la producción de la agricultura ha aumentado a un ritmo de cerca de 3% por año en las últimas décadas y la población ha aumentado a un ritmo de menos de 2% por año. Es una explosión demográfica. Entonces, la explosión de la agricultura ha sido nettamente más fuerte y más rápida que la explosión de la población. Esta cuestión del progrés técnico es algo que casi siempre está olvidado en las previsiones. Porque es difícil prever el progrés técnico. Por ejemplo, era difícil a principios del siglo XIX pensar que se pudiera inventar un día los abonos químicos, pensar que generamos nuevas semillas. Puesto que no sabemos, que no se sabe muy bien prever el progreso, no se suele prever nada. O sea, en otras palabras, que no se toma en cuenta el factor de progreso. Y el progreso técnico es importante. Desde 1945, cuando las superficies cultivables se han reducido un poquito, la producción agrícola ha aumentado un 3% anual durante estos años. Cuando la población ha aumentado por menos del 2%. Esta famosa explosión demográfica significa que la explosión agrícola ha sido muchísimo más importante y fuerte que la explosión de la población. Pero, en este caso, si la situación es si buena, si se ha mejor a este punto, ¿por qué hay tantas personas que son mal alimentadas o sous-alimentadas? ¿Por qué hay tantas personas que se han reducido un proyecto en el mundo? ¿Y pueden ver que no tenemos algún tipo de población? ¿Por qué hay tantas personas que se han reducido un país? ¿Por qué hay tantas personas que son mal alimentación? Voy a intenté de lo desarrollar de una forma relativamente simple. Voy a simplemente preguntar cuál es la cantidad de nourritura producida y cuál es la cantidad de nourritura consumida. En principio, si se alimentan los productos, si hay algunas aplicaciones para la industria, vamos a verlo, vamos a buscar a ver cuántas personas producen en el mundo de la alimentación y cuántas personas producen en la alimentación. ¿Me podrán decir entonces si la situación es tan buena, cómo se puede que todavía tanta gente en el mundo sea mal alimentada, tenga carencias alimenticias porque saben que se estima un 20% de la población mundial las personas que no tienen alimentación de vida? Y eso me lleva al segundo punto que quiero hacer. La verdadera cuestión no es tan solo la producción y ni siquiera la repartición, sino un sistema más complejo, un sistema que llame el sistema de alimentación, sistema alimentación, y es un punto que quiero desarrollar con ustedes. Lo haré, lo haré, perdón, preguntándome qué es la cantidad, cuál cantidad de alimentación de comida producimos y qué cantidad de comida utilizamos, consumimos. Lo haré, lo haré, podríamos decir, normalmente comemos lo que producimos a partir de algunas excepciones. Vamos a ver si así es verdad. Para ser una cosa difícil de realizar, para llevar a cabo una medición que sea ajustable, habría que estudiar cada campo para ver lo que se produce y cada plato para ver lo que se consume. No obstante, gracias a los datos de la FAO, la Food and Agriculture Organization, tenemos estimaciones relativamente buenas hechas mediante la producción y mediante encuestas y sondeos por lo que es la alimentación. Estos datos se dan por país y nos permiten tener una idea relativamente fiel de la situación con tal de juntarlas y compararlas. Obviamente son aproximaciones, espero dar una idea bastante fiel. En procédant ainsi, du côté de la production, en considérant donc tous les produits, tous les pays, et en convertissant en calories, on arrive au chiffre, bien sûr énorme, de 10 millions de milliards de calories produites chaque année dans le monde. Alors, j'ai même une hésitation en le disant, il faut imaginer que c'est un chiffre qui est 1, et derrière, il y a 15 zéro. Donc, on a, on appelle ça 10 penta calor. On va revenir désormais, je dirais 10, mais ça similira qu'il y a tous les héroes que suivent le dernier. Si estudiamos la producción, tomando en cuenta todos los productos y todos los países, y convirtiendo el conjunto en calorías, llegamos a una cifra inmensa, que no voy a tratar de pronunciársela, sería 1, un 1, y 15 zéroes atrás. A partir de ese conjunto, lo vamos a convertir en calorías, se llama 10 penta calorías, y así me referiré a este dato. Du côté de la consommation, on a donc le nombre de moyennes calories par jour et par habitant pour la plupart des pays du monde. Grosso modo, cela varie de 2 200 calories par jour et par habitant pour un habitant du Bangladesh à 3 500 pour un habitant du Danemark. La moyenne des règles comme nourriture suffisante est de l'ordre de 2 400, mais il y a des questions sur le nombre d'enfants, sur la taille des personnes. Tout ça est un sujet assez compliqué. Cependant, la fourchette est de cet ordre à 2 200 à 3 500. Donc, on peut aussi compléter pour les pays, mettons comme l'Afghanistan, sur lesquels on n'a pas de données en prenant un ajustement sur les pays voisins. Et quand on agrège tout cela, toutes ces journées par toutes ces zones, toutes ces calories mangées, on arrive à 5 penta calorías. Donc, c'est une surprise, parce qu'on en a 3 10, et on en a mangé 5 seulement. Pour la suite de mon exposé, ça va être « Où sont passées les 5 penta calorías importantes ? » Si, tomons maintenant le consommation. La quantité promédiaire de calories par jour et par habitant du monde serait de 2 200 calories par jour et par habitant du pays comme Bangladesh à 3 500 en un pays comme Dinamarca. Un promedio serait plus ou moins, un promedio suficiente de calories diarias serait de 2 400 calories. C'est une estimation ici aussi, parce qu'il faut prendre en compte des choses comme la quantité de enfants, des enfants, des tasques, des tasques, des tasques, des tasques. Mais ou moins, c'est de 3 200 à 3 500 calories. Pour les pays comme Afghanistan, pour lesquels ne se disponent d'autres, on se peut à tâts comparer avec les pays des vies. Si tomons tous ces données et les combinons, la plus 어떻게 c'est 5 500 calories ? Entonces tenemos una producción de 10, 30 calorías, un consumo de 5, 20 calorías y la parte siguiente, y va a ser la consumación de miel. Por mencionar, ¿dónde han desaparecido esos 5, 20 calorías? Bien sûr, cela n'a pas échappé a la Food and Agriculture Organization, y va a regardé s'il y avait de la tête sur la récolte. Alors, il y a la tête, il y a des rats qui mangent une partie de la récolte, puis des insectes, et puis une partie pourrie. Et puis ensuite, une fois que la récolte est arrivée dans votre assiette, eh bien, tout n'est pas mangé. Il y a des enfants qui laissent une partie de leur pomme de terre ou de leur viande dans leur assiette. Mais quand on fait des enquêtes sur ce type de pertes, on arrive à à peu près 15% de pertes. Ceci dit, c'est important. Et par exemple, un pays comme l'Inde, en révisant les pertes de stock, a beaucoup pas de plus sa production. Enfin, ces 15%, ça veut dire 1,5 20 calorías, dont, sur les 10 produits, il en reste 8,5. Et comparé aux 5, il manque toujours 3,5. Donc nous allons continuer après la traduction. Pour commencer, pour savoir à d'où ont disparé ces 70 calories, évidemment la FAO avait expliqué le problème et on se a spectrum si il y a certaines des pertes de huсères, il y a des COSECHES. Il y en ce temps de les pertes de la poupe à l'éliminary. Il y a des pertes de huves des croyables. Il y a des pollues des pertes d'eau. Par exemple, les pertes de humeurs et les pertes d'eau. Cuando compilamos todos estos datos, mediante esta encuesta, llegamos más o menos a un 15% de desperdicio. Es importante para países como, por ejemplo, la India, donde al reducir esta cantidad de pérdida a nivel de almacenamiento, por ejemplo, se pudo de forma significativa mejorar la producción. Sin embargo, ¿qué es lo que significa 1.5 pentacalorías? Y nos faltan todavía 3.5 pentacalorías que alteran nuestra valoración de esta provincia? La solución, en realidad, es más simple que yo lo pensaba. La solución se encuentra en los animales estadísticos, bajo la indicación derivante, que es la proporción de los cereales que son mangé por los animales. Y sobre 100 calorías que se producen en el mundo, 40% no son mangé por los hombres, sino que son mangé por los animales. Cuando yo les agradecer family, hago por los animales, como los牙arios, sobre los animales, o los azules, los pochones, los野 desde sí, los coches, los precios, los al motos, los hinchilleurs, los dueños, los pochones, los pilares, los can français,onto, es la producida para los animales. Además, далее, estos 40%zentos a parecidoos a ser parecido por cada 30% de los 5.5 pentacalorías que al Laurencerato. Pero vos diréis, una vez que estos 3,5 calorías mancantes han sido mancadas por los animales, nosotros mancamos los animales, entonces los recuperamos. No es tan simple, porque hay una ley ecología bien conocida que para obtener una caloría de carne, hay una cantidad de vegetales, de nourritura vegetal, o de hecho animales, para los animales. Entonces, recuperamos de estos 40%, recuperamos de 4% de la forma de la nourritura. La solución en realidad es la más sencilla de la aplicación y figuraba en los anólogos estadísticos. Y se llama la proporción de cereales consumidos, comidos por los animales. Es decir, que no todo, no todo la cereal que producimos, es comida por los hombres, sino que una gran parte, y es el 40%, es comida por los animales. Es decir, las vacas, o por lo menos lo que queden las vacas, los puercos, las gallinas, los cargos. Este 40% representa 3.5, más o menos, los 3.5 pentacalorías que nos faltaban. Y me dirán, pero no importa, porque una vez que esas 3.5 pentacalorías han sido comidas por los animales, nosotros nos comemos a los animales. De hecho, la cosa no es tan sencilla, porque existe una ley ecológica de acuerdo con la cual, para una caloría que comemos se necesitan 10 calorías vegetales o animales. Es decir, que la recuperación no es de 40%, sino de su decena parte, es decir, más o menos, el 4%. Entonces, ahora vemos el problema, si los hombres mangan solo de la nourritura animada, solo de la viña, podemos nutrir a poco de 1 milliar de habitantes sobre la tierra. Si los hombres mangan solo de cereales y vegetales, podemos nutrir 10 milliar de habitantes. Otra vez que, dependiendo del tipo de fructura, representa un cambio de 1 a 10. Otra vez que, es normal que una variabilidad de estimación de la población máxima del mundo, todo depende del tipo de nourritura que se supone, y lo hablo antes, del tipo de técnicas que se prevene para la producción. Entonces, bien entendu, los dos extraños son, justamente, extraños. No solo de la viña o de los vegetales, sino de los vegetales, sino de los vegetales. Pero la gama de las diferencias es muy importante en el mundo. En algunos países, como por ejemplo el alma, más de 50% de las calorías que son consumidas son origen animal, por ejemplo el bello, la leche, y la viña, y en otros países, como Bangladesh, donde hablé antes, es de l'ordre de 10% solo de las calorías que son origen animal. Entonces, tenemos una muy grande latitud, según el régimen hacia el que evolucionan los Danos y los habitantes del Bangladesh. Ahora ven cuál es el problema. Si los hombres comieran nada más carne, podríamos ser miles de habitantes en el planeta. Y si tan solo comiéramos cereal o vegetales, seríamos 10.000 millones de habitantes. Se dan cuenta de que esta variabilidad es enorme. Hay una gran, dependiendo del tipo de habitación, hay una gran variación de miles a 10.000 millones. Es la razón por la cual el tipo de alimentación y la técnica de producción son dos factores sumamente importantes, si se dan cuenta, de los puntos extremos. Y son extremos, de hecho, muy marcados, porque no solo comemos carne y no solo comemos vegetales, el tipo de alimentación, el tipo de consumo es muy ampliado. Por ejemplo, en Dinamarca, más del 50% de alimentación está basada en productos animales, es decir, carne, obviamente, pero también mantequilla o leche. En Bangladesh, otro país que existe hace un momento, esta cifra se limita al 10%. Es decir, que esta variabilidad es fuerte y sobre todo que tendrá una fuerte influencia sobre la evolución de las dietas, de los regímenes a través de los daneses y de los alcances de Bangladesh. Entonces, podemos también resumir la situación de otra manera en decirle que hay una concurrencia entre los pobres y los animales y los animales. Es como eso que se posen los problemas de la agricultura. Esta concurrencia pasa a través de los sistemas de precios, notamment el sistema mundial de precios. Otra vez, estas cuestiones de alimentación, de feina en el mundo, de producción agrícola, son cuestiones de tipo político y de tipo social, y no son cuestiones de tipo naturales. No es porque llegamos a los límites de producción, sino porque tenemos las reglas de repartición, que son las que yo les he dicho. Para resumir, tenemos una diferencia, una comparación entre los pobres y los animales de los ricos. Es más o menos la forma en la cual podemos resumir la situación. Y es algo que tiene mucho que ver a nivel de la agricultura con el sistema de fijación mundial de los precios. En otras palabras, los problemas de malnutrición, los problemas de hambre y de hamburgues en el mundo son más bien un problema político, un problema sustratable, un problema natural. Son más un problema de reglas de repartición que de producción y de alimentación. Yo podría tener un análisis en el mundo para dos otros problemas importantes de la planeta, dos otros problemas importantes de la planeta, dos otros problemas limitados, que son el problema del trouble ozone y el problema del cambio global de climat. Y así, también, se verran que no es la cuestión de la población que es la más importante, pero, en esta cuestión, una cuestión de repartición, y es, en el caso de estos dos problemas, que las consumaciones de las diferentes poblaciones del mundo son extremamente diferente. La efisión de gas a efecto de ser es 20 veces más importante por un americano que por un indio. Y la misma cosa por lo que se llama los CFC, que son gas responsable del agrandimiento del truco de los otros. Y de la misma manera, un problema presentado en física y en realidad, a las cuestiones de política, las cuestiones de repartición entre las diferentes poblaciones del mundo. El razonamiento que acabo de aplicar a este problema de limites se puede aplicar también a otros dos problemas de limites a nivel mundial. Es decir, el problema del agregasamiento, del acabado de ozono y de los cambios globales de clima. Se nos va a limitar con estos dos problemas, con el problema que nos ocupa hoy, que no se trata de un problema verdaderamente poblacional, sino más bien de un problema de una dificultad de repartición. En los otros dos problemas que estaba citando, el hecho principal es que el consumo es muy variable de un país a otro de este mundo. Por ejemplo, la emisión de gas de efecto invernadero es 20 veces más importante en Estados Unidos que en la India. Es decir, que en Estados Unidos se produce 20 veces más un efecto de gas de efecto invernadero que un niño. Pasa lo mismo para los CFC, que son como tal vez los CFC, que son responsables del agregamiento de la capa de ozono. Estas problemáticas, estos problemas que parecen ser problemas físicos, son en realidad problemas políticos, problemas que tienen que ver con la repartición y la repartición de la industria. Gracias. Y para ver queviembre de serтоящos, éliministas, los científicos… Entonces, podemos preguntar por qué se ha miedo de la población, después de que todos estos paramètres son en juego, el progreso technique y el sistema de alimentación. En la population, on voit bien qu'il n'est pas serio de donner un chiffre de population limite. Alors, pourquoi, en le temps, pourquoi est-ce que tant d'auteurs scientifiques se sont intéressés et pourquoi est-ce une idée populaire qu'on est en train d'aller vers la surpopulation ? Je vais tenter de donner trois directions d'explication, mais bien sûr, elles ne sont pas les seules. Después de lo que hemos visto, podemos preguntar cuáles son las razones, los motivos de semejantes diferencias en las estimaciones de acuerdo con los científicos. Y más bien, para ensanchar un poco, para ampliar un poco el debate, preguntarnos por qué tenemos miedo, por qué le tenemos miedo a la población y a la sobrepoblación. Si tomamos en cuenta los dos parámetros que hemos desarrollado, es decir, el progreso técnico y el sistema alimenticio. Nos damos cuenta de que no es muy serio querer afirmar cuál es el límite de la población, estimar cuál sería el límite poblacional del mundo. Por qué entonces lo hacemos y por qué, sobre todo, la idea de sobrepoblación es, hoy en día, tan popular en el mundo entero. Y quisiera dar tres direcciones de pensamiento que, obviamente, son tan solo direcciones, no son afirmaciones. La primera dirección, es una confusión entre el local y el global. Trá siempre, nos pensamos que lo observamos en un caso particular, es valable para todo el mundo. Y, sobre todo, en materia de sobrepoblación, todo el mundo va a un campo que va a ser divisé entre varios hijos, y cada parte va a ser divisé entre varios hijos, y cada parte va a ser divisé entre varios hijos. Y, sobre todo, los hijos, se tratan sobre los ratos y sobre todo, sobre los múches. Y, cuando metemos las múches, como saben, en un local, les dejamos se reproducir, son pequeñas que se llamamos los drosophiles, por lo que se producen todas las tres semanas. Y, sobre todo, los hijos, se dividen por 500, todas las tres semanas. Y, muy rápido, en el local, hay enormes de múches, incluso cuando se encuentran entre ellas, se abymen, y, cuando los estudios, son en un estado de mal. Y, se dice que, aquí, el resultado de la subpopulación. Y, aquí, lo que nos espera, nosotros, porque la tierra es un gran local. La primera pista que les quiero dar es, probablemente, la confusión que hacemos entre lo que es local y lo que es global. Pensamos que, el hecho de aplicar un caso a una situación, significa que vale para el mundo inteiro. Esto se basa sobre unas experiencias que se han hecho por parte de científicos. Todos, todos, perdón, todos vemos, en este caso, un campo que se divide entre niños, y luego, que es más niños, y más niños, y más niños, y al final, ya no queda lugar, ni siquiera para cultivar. Este hecho, como les estoy diciendo, está reforzado por ciertas experiencias científicas que se han hecho utilizando ratas, y, sobre todo, moscas. Un tipo de mosca, llamado, trozopila, que tiene la particularidad de poderse multiplicar muy rápidamente, que tiene la capacidad de multiplicar por 500 su población cada tres semanas. Estas moscas son introducidas en un tarro. Y nos damos cuenta, ya damos cuenta a sus científicos, más bien, que había tantas moscas en el tarro que ya no solo no podían ir allá, sino que no podían volar, se las podían volar porque estaban en colisión, etcétera, etcétera. Y se daban cuenta de que, a estudiar esas moscas, estaban en muy malas condiciones. Y eso se aplicó a la situación de la superpopulación, y se dijo lo que está pasando a estas moscas, de lo que va pasar a los hombres, porque el mundo se vive en su tarde. Pero, si l'on suit ce raisonnement, si cela era verdad, como los drosophiles existen sobre la Terra desde varios millones de años, y se multiplican por 500 todas las tres semanas, la Terra debería ya estar llena de drosophiles desde hace muy tiempo. Or, y las experiencias que han sido realizadas en los años 1950, en 2015, a recueilli des drosophiles dans la nature. Y nos comparamos a los drosophiles del bocal. Y bien, los drosophiles en la nature eran en muy buena salud. Y, por tanto, desde hace millones de años, se multiplicó, pensé que eran en mala salud de un año. Y, cuando se pencha sobre esta cuestión, como yo lo he hecho longuamente, quizás trop longuamente, en mi libro, porque yo me fui même interesado a la vida sentimental de los drosophiles, y, por tanto, se pertenece que son animos muy complicados y entretienen un equilibrio muy complicado con la naturaleza. Y, por tanto, a estos equilibrios muy complicados, que los drosophiles parvienen a estar en buena salud por un gran número de millones de años, y no a invadir toda la Terra y la surpeuplar. Y, por tanto, la Terra no es un bocal, y la surpopulación en el bocal es creada, no solo por las múchas, sino por la simplificación del mundo que le hemos atribuido. Es porque hemos retirado las posibilidades de equilibrio que observamos esta surpopulación, pero, en el mundo verde, no lo observamos. Pero, si este razonamiento variera, puesto que la drosophila es un tipo de múscar que existe desde millones de años y que se multiplica por 500 carácter semanas, el mundo debería ser absolutamente entero a reventar de drosophilas. Una explicación, en los años 1950, se han hecho ciertos experimentos con drosophilas que han sido tomadas en la naturaleza, en su medio, en su entorno normal, y se compararon las dos razonamiento, estas múscas, con las múscas del tarro, y se dieron cuenta de que las dos razonamiento de la naturaleza estaban en perfecta salud, en perfecta condición. Sin embargo, estaban viviendo en el mundo desde hace miles, perdón, desde hace millones de años. Entonces, significa y demuestra sencillamente que el mundo no es un tarro. Y como lo he hecho en mi libro, tal vez de forma demasiado detenida, porque está la vida sentimental de esas moscas, me di cuenta de que estas moscas obedecían a unos equilibrios, eran unos animales muy complicados, que obedecían a equilibrios naturales igualmente muy complicados. En realidad, el problema del sobrepoblamiento no posee la cantidad de la cantidad de individuos, sino más bien del hecho de que se simplificó la situación, es decir, que se quitó este equilibrio complejo a las dos razonamientos. Una segunda razón de esta miedo de la población, es simplemente que nos hemos aprendido y nos hemos aprendido que la idea de la población era natural. Or, no es una idea natural. Prens la población mondial, nadie se ha nunca visto y nadie se ha visto y nadie se ha visto de la población mondial. Por ejemplo, la población mondial, no la cambió, no la cambió, no la diminuí, no la cambió. Es una duda de la esprit de la población mondial. O sea, como le dice un filosofo, en realidad, que es un objeto pseudo-concret, no es un objeto concreto. Y, este objeto pseudo-concret aparece tardivement. La idea de la población, el concept, aparece en el XVIIe siècle. Y, el nombre, el nombre, para ser la primera vez employé para designar el nombre de hombres a un nombre de nés en 1754 en 1754 en el discurso de David Liu, el filosofo anglico. Je pourrais, comme on dit, élaborer cette idée en vous montrant comment, à partir de l'apparition de ce concept, progressivement, la population va être une image de l'État, une image de la nation, c'est-à-dire une conception plus biologique de l'État, donc une image de l'État, nation et commun. Nous avons fini par y croire, mais elle n'a pas véritablement d'existence réelle. Et donc, la question de la surpopulation n'a pas non plus d'existence réelle. El segundo miedo a la población procede de que nos han enseñado et nos han aprendido que la idée de la population era una cosa natural. Et sin embargo, la idée de la population no es una cosa natural. Nadie a visto nunca la población mundial en su conjunto, aunque ejercemos una acción sobre la población mundial, no tenemos una forma de trabajar, de hacer reducirse o amantarse. Es una idea, un concepto, o como lo llamo al filósofo Whitehead, un segundo concepto. De hecho, la misma palabra población apareció de forma tardía. Es una idea, esta idea, este concepto apareció en el siglo XVII y fue nombrada población como tal por primera vez en 1754 en los discursos políticos del filósofo Hume. A partir de ese entonces, la población ha representado una imagen del Estado en el primer tiempo y luego la imagen de la nación, es decir, un concepto más biológico y acabamos creyendo en este concepto. El último punto que va me rappeler al primer al principio de mi petit exposé es que la demografía y la población una vez creyente es devenida de lo que se llama la escatología es decir, de la localización de l'apocalipsis de la peur du jugement dernier. Y, on peut effectivement, a partir de William Petty, de son petit travail que je vous ai parlé au début, dont vous avez vu qu'il aboutissait à l'apocalipsis, montrer que les travaux de population suivants ont toujours eu comme horizon cette idée de l'apocalipsis, y compris, je pourrais aussi développer et je l'ai fait dans le livre, y compris le célèbre travail de Malthus sur le principe de population. Et cette idée de localiser l'apocalipse dans un domaine particulier est notamment développée par un grand historien allemand, Reinhard Kosselet, qui a écrit un livre auquel il a l'avait pour titre « Le futur passé », c'est-à-dire cette manière dont on sait représenter le futur comme la fin des temps au cours du passé depuis le XVIIIe siècle. Et Reinhard Kosselet dit « Cette fin des temps qui était l'horizon naturel des individus depuis la Renaissance cesse de l'être avec la Révolution française ou au contraire c'est les lendemains qui chantent et c'est l'avenir de la vieux. Mais il y a un domaine où la fin des temps reste localisée, c'est la démographie. Et vous le constatez encore aujourd'hui où ce n'est pas simplement la peur de la surpopulation, mais par exemple lorsque cette peur commence à être écartée puisque comme vous le savez la fécondité a baissé très rapidement au cours des dix dernières années dans la plupart des grands pays du Sud et bien aussitôt on chante et maintenant apparaît la peur du vieillissement de la population. Nouvelle catastrophe qu'il va falloir étudier, démonter et pour laquelle je serais sans doute obligé d'écrire un nouveau livre. Le dernier parâmetro, la última pista que nous regressa de cierta forma à la principale de la ponencia est que la démographie est ce que se appelle la escatologie, c'est-à-dire le lieu où se ubique l'apocalypse, où encore existait l'écrivain de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Hablábamos al principio, él ya mencionaba lo que era el apocalipsis, el final de los tiempos. Y siempre ha sido algo que ha sido recurrente en los trabajos de los demógrafos, y podemos citar más todos de ellos, que en su libro sobre los principios de la población hablaba también y mencionaba en este cuiso final. Esta idea de la organización del apocalipsis ha sido desarrollada por el filósofo alemán Rainer que habla en su libro llamado El futuro pasado del hecho de que el futuro correspondía para la gente y eso desde el siglo XVIII, desde un pasado ubicado en el siglo XVIII, el futuro correspondía al final de los tiempos. De hecho, el final de los tiempos era un suceso natural para los hombres desde el crecimiento y llegó a su final con la organización transestable, con la idea de desarrollo de mañanas prometedoras y mejores futuros. Sin embargo, hay un dominio, una red en la cual permanece este lugar del apocalipsis y es la demografía y el hecho sigue siendo vigente hoy en día. Hoy en día, sin embargo, este peligro de la sobrepoblación se está alejando porque hemos podido presenciar una fuerte reducción, una muy fuerte reducción de la fecundidad, de los niveles de fecundidad en los grandes países del sur. Es por lo mismo poder ser un peligro que sea resuelto y sin embargo, un nuevo miedo ha llegado, un nuevo peligro ha llegado y es el peligro del miedo al envejecimiento de esta misma población. Es el nuevo miedo y probablemente sea necesario de mi parte que vuelva a ser un libro sobre este nuevo miedo y este nuevo problema. Gracias. Y espero para ser amigurado a ser de la fecundidad. Gracias. ¿El presidente está abierto las preguntas? ¿Se pide un poco más fuerte? ¿Usted menciona que hay dos factores muy determinantes en los cálculos del límite del plan de la fecundidad y el técnico y el ¿cuál es el otro? El ecológico. El hábitos de alimentación. Entonces, con la experiencia que tenemos, ¿verdad? La historia de la humanidad, la técnica ha tenido muchos cambios, muchos, muchos cambios. entonces, el hacer predicciones y más predicciones, el asustarnos de que el control de la natalidad, porque ya no vamos a, nos ha llevado hasta cierto punto a una neurosis, ¿verdad? sin pensar de que la tecnología humana no ha llegado ni a su... está en pañales, pudiéramos decirlo, ¿verdad? No sé qué usted opina al respecto. Yo lo veo así, de que la tecnología ha desarrollado tanto, ¿verdad? pero a la vez puede desarrollar, es ilimitable, lo ha demostrado la misma historia técnica y los datos que está mencionando. Recordando ese tema que dice ahora el miedo es, tanto fue el miedo de que somos muchos, de que ahora el miedo es otro miedo, de que va a envejecer la población y hay otros panoramas pues que estamos en pañales prácticamente. No sé qué usted opina al respecto. Por esa pregunta, perdón, por esa pregunta. Del miedo al envejecimiento que siempre hemos estado, ¿verdad? Nos están echando el miedo de que el planeta se va a poblar. Él está mencionando de que la población en realidad no está determinada nada más por los cálculos que se han hecho. Entonces, ¿qué visión tiene en ese sentido? ¿qué visión tiene en ese sentido? ¿qué visión 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 ¿qué visión en ese sentido? 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 en ese sentido? ¿qué visión 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 interés en ese sentido? los verdes perdón los verdes factores son factores más bien humanos sociales y políticos en cuanto a hacer una previsión del futuro no voy a hacer ninguna previsión puesto que he integrado a mi libro un capítulo en el cual hablo de las previsiones poblacionales que se han hecho en los últimos 100 años del último siglo y déjenme decirles que no son un entidad buenas tardes mi nombre es Manuel de la Garza Viejo tres cosas quiero comentar ¿qué se puede hacer ahora para prevenir todo esto de la sobrepoblación? va a ocurrir pero ¿qué se puede hacer para prevenirla? lo segundo es ya en el momento que esté ¿qué soluciones visualizan investigadores científicos en un futuro en cuanto a la sobrepoblación? y una última cosa un poquito exagerada que leí no recuerdo el autor una teoría como una solución a la sobrepoblación mencionaba que era del humano nada egoísta un suicidio en masa un suicidio en masa una teoría que leí no me acuerdo de qué autor que mencionaba los humanos nada egoístas que realizaban un suicidio en masa para preservar la especie de los humanos ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer? que la surpopulación era un hombre que no había sentido y que no había de surpopulación a l'échelar de la planeta. Ahora, quizás localmente tenemos casos de surpopulación y a este momento, podemos envisager de las soluciones políticas. La solución del suicidio de masse me parece muy recomendable. La única cosa que yo veo interesante de mi opinión es que el suicidio es que el suicidio es el mismo que el cometa, no solo los otros, a parte algunas veces los hombres políticos que dicen que se suiciden. Entonces, si la solución del suicidio de masse es una solución, no habrá más que se suicidó porque no hay ninguna de surpopulación. La solución de la población es que se suicidó porque no hay ninguna de surpopulación, no hay ninguna de surpopulación, no hay ninguna de surpopulación, no hay ninguna de surpopulación. No, no hay ninguna de surpopulación, no hay ninguna de surpopulación. Es que precisamente no existía surpopulación en este mundo. Puede ser un problema local, en ciertos lugares puede haber un caso de surpopulación. Entonces, se aplican medidas políticas, pero no creo que haya realmente un problema de surpopulación a nivel mundial. Lo de la idea del suicidio, en general, uno mismo si suicida o comete suicidio, es raro cuando una persona está a la otra, algo que puede pasar en el caso de ser los hombres políticos. Pero en general no creo mucho en el suicidio de las masas porque no creo que haya muchas masas que se quieran suicidar. Me parece más que un problema individual. Lo que sí quisiera destacar, sin embargo, es que muchas veces los problemas son creados por el mismo lenguaje. Es decir, por ejemplo, un antropólogo dice, vamos a estudiar el problema de la estructura de parentera. O un economista dice, vamos a estudiar el problema de la función de producción. Es decir, que al mencionar la sobrepoblación, la población y la sobrepoblación como un problema, es cuando precisamente se le convierte en el problema. Usted es un científico que publica, y me imagino que es conocido en el ambiente científico del mundo occidental. ¿Qué se hace en el mundo occidental para tratar de encontrar soluciones a esa mala distribución de la alimentación en el mundo? Sí, es una pregunta muy grave porque mi respuesta es que se hace muy poco de cosas. Y es quizás incluso la enlace, es decir, que la alimentación se vuelve ahora una denrrae comercial como una otra a la nivel del mundo. y esto conduce a problemas de lo que se llama la céréalización del mundo, es decir, el hecho de que más en más impone la comida de la base de céréales en países que no se necesariamente acostumbran a ese tipo de comida. Por ejemplo, ahora, parte de la Afrique de la Ouest consome principalmente del pan, con el blé, que no es difícilmente producido en el lugar, pero que, por el comercio mundial, continúa las producciones locales que son más diversificadas. Entonces, de alguna manera, el comercio mundial permite equilibrar un cierto nombre de situaciones. Es decir, el comercio mundial permite que 60% de su nourritura, o bien de l'Algérie, que produce que 25% de su nourritura, que es el comercio mundial, que es el comercio mundial, que es la distribución intérieure a l'intérieur de un país que es en cause. Por ejemplo, un país como l'Inde produz suffisamente de nourritura. El comercio mundial es un poco más de 15 años cada año. Pero, a l'intérieur de un país, es donde se encuentran el mayor número de personas mal morridas en el mundo. Entonces, es un problema, pues sí, a l'intérieur de un país que es un problema muy grave. Y mi respuesta es que se hace poco. Al contrario, la alimentación, la comida se considera hoy como una mercancía comercial internacional a nivel mundial. El problema que se menciona ahora se llama la cerealización del mundo. Es decir, que se da a comer, se alimenta con cada vez más cereales en países que no están acostumbrados a este tipo de origen de medición. Por ejemplo, en África occidental, se está consumiendo cada vez más el pan hecho a base de trigo. El trigo no es un producto que no es una producción local, sino que es una producción que por el juego del comercio internacional se impone en un país a expensas de las producciones locales que se van a quedar más diversificadas. Entonces, el comercio internacional permite en ciertos casos arreglar situaciones y causar garraxias sobre el equilibrio en ciertas situaciones. Como, por ejemplo, permite arreglar programas en Egipto, que solamente produce el 60% de lo que consume. O en la Argelia, que solo 5% de lo que consume y paga el resto acabando por el petróleo. Pero también causa ciertos casos de dependencia y también de estandarización de la alimentación, de lo que se consume. El problema, de hecho, no es nada más internacional y a nivel global, sino que es muy problemática también a veces la distribución interior. Podemos tomar, por ejemplo, el caso de la India. La India, en datos reales, produce suficiente comida para mantenerse para su propio consumo. Es más, desde hace unos 15 años, tiene una exportación limitada de alimentación. Y sin embargo, dentro de la India es donde se registra la mayor alimentación. ¿Quién? 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 Quién? ¿Quién? ¿Quién? Quién? Quién? Quién. 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 absoluto y centralizado que aparece en las monarquías excepcionales del XVII siglo. Y entonces la notion de la población es una palabra del poder, es la palabra, muy souvent, del poder político y de los expertos. Y en una forma, ella es legítima, ella dice «Voilà, vosotros, pobres hombres de la rue, vous ne vous rendez pas compte de ce qui vous arrive, des conséquences de vos actes. » Mais nous, les experts, nous, les politiques, nous sommes capables de vous le dire. Il y a surpopulation, ou bien, quand on est en France, il y a des populations. Parce que là, je pourrais vous faire rire sur ceux qui croient d'un côté qu'on est trop, et puis ceux qui, d'autre côté, croient qu'on n'est pas assez. Et peut-être même le plus, au fond, le plus complexe, peut-être même le plus pervers dans cette façon de penser, c'est que, ensuite, l'homme politique et l'expert, qui a parlé aux hommes de cette population, se retournent vers l'homme de la rue et lui dit « Eh bien, c'est de ta faute tout ce qui arrive. Tu es surpopulation, c'est parce que tu fais pro d'enfant. » Eh bien, là, des populations, c'est parce que tu n'en fais pas assez. De cette manière, elles se déchargent de ces responsabilités. Donc, à la fois, ils s'approprient un pouvoir, le pouvoir loin, le pouvoir au-dessus des autres, et en même temps, ils rendent les autres responsables. Donc, il y a, tout au fond de ces problèmes de surpopulation, un problème de, je l'ai entendu tout à l'heure, de citoyenneté. Oui, c'est une question qui n'a pas besoin d'aborder beaucoup, caractèrement de temps. En fait, je l'ai mentionné quand j'ai dit que la population n'a pas une notion descubre ou real, mais une notion inventée, et précisément inventée, en le moment en que vivait à Guillaume-Pétit, notre britannique, le collaboré au début, par les pouvoirs centrales, par les pouvoirs autoritaires que se impusent en França, en Grande-Bretagne, à midi du siècle XVII. La population, en un moment où le pouvoir se tenía que asuntar, y el poder se impusó sobre estos países. De hecho, el mismo Pétit, fue asistente en su juventud del filósofo britannico Hobbes, el autor de Léviatán, que es la Biblia, de cierta forma, del nuevo poder moderno, del poder autoritario moderno. La palabra población es una palabra de poder, es una palabra política. Es la palabra por la cual los poderes políticos y los expertos, de cierta forma, ganan legitimidad. Gracias a esta legitimidad, pueden voltear hacia el hombre ordinario, el hombre de la calle, el hombre normal, y decirle, pobre, no te das cuenta, no imaginas cuál es tu situación, pero nosotros sí sabemos, nosotros tenemos la forma de ver más allá, de saber lo que puede pasar. Y podemos decir nosotros que en cierto caso hay sobrepoblamiento, que en otro caso, como por ejemplo en Francia, hay o sobrepoblamiento o despoblamiento, porque les podría dar mucha risada contándoles historias de la gente que se oponen diciendo que hay demasiada gente, o sea, sobrepoblación, y otras personas diciendo que hay despoblamiento. De hecho, el aspecto también es más complejo y más perverso de esta situación, es que luego de ganar esta legitimidad, el mismo poder, el mismo experto, el mismo poder político, voltea de nuevo hacia el hombre en la calle y le dice, de hecho todo eso es tu culpa, la situación actual es tu culpa, porque tú has tenido demasiados tipos o tú no has tenido suficientes tipos. Es una forma de descargar, de cierta forma, y a deshacerse de su responsabilidad, diciendo que es una forma también, sobre todo, de apoderarse, de apropiarse de cierto poder, de apropiarse el poder de ver lejos, de ver más lejos, y de hacer que los demás se sientan responsables. Y el lanzo por blanco, hace un rato estaba mencionando relativamente al problema de la población, de la sobrepoblación. La sobrepoblación es un asunto de ciudadanía. Si vemos la población en los diez países ricos en el mundo, la tasa de crecimiento es cero, incluyendo Francia, Alemania. Y esa es, parece ser que es una condición para tener ese alto nivel de vida. Y además son los grandes países que tienen una alta producción por hectárea, siete toneladas de trigo, por ejemplo, en Francia. A mí me parece peligroso que la gente que puebla el sur, que son los países sobrepoblados, vayan a creer que pueden seguir creciendo en una forma ilimitada. Porque, por ejemplo, Paul Reich, de Stanford, dice que si los Estados Unidos, o los países ricos, tuvieran el crecimiento que tienen los países pobres del sur, Bangladesh, la India, México, también serían tan pobres como esos pueblos. Así que me parece muy peligroso que esto de la población se mencione como que no hay problema. primero, porque para la solución que se da de que los países ricos repartan comida a los pobres, me parece muy teórica, ilusoria. Esto. Gracias. 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 La pregunta, ¿qué le que se da de la ciudad en Malthus, es que la Angleterre doit continuar a los corajos, La respuesta de la Angleterre ha sido de comprar el blé en Pologne. Así que la Angleterre se ha desarrollado economicamente. Donc le pari que font des pays comme l'Egypte ou comme l'Algérie est un pari très raisonnable, c'est-à-dire ne pas soutenir une mauvaise culture pour se développer économiquement et acheter sur le marché mondial. Le second point, je suis désolé, et dans mon livre vous pourrez trouver de nombreuses statistiques et indications là-dessus, il n'y a aucune relation entre le taux de croissance économique et le taux de croissance démographique. Et c'est une question qui a été très largement étudiée. Paul Ehrlich, que vous avez cité et que j'ai cité au début, n'est pas un démographe, n'est pas un économiste, c'est un écologiste. Donc Paul Ehrlich souhaite protéger un certain nombre de plantes et d'animaux. C'est légitime pour lui. Mais ça n'a rien à voir avec la question de la croissance économique et de la croissance démocratique à laquelle je suis obligé de dire qu'il ne connaît rien. Et il suffit qu'il consulte les statistiques qui sont publiées par les Nations Unies ou par la Banque mondiale pour dire ce que je viens de dire, il n'y a aucune relation entre progrès et économie et entre croissance économique et croissance démographique dans le monde actuel et dans le monde passé. La seule relation véritable, c'est que quand un pays est riche, il fait beaucoup moins d'enfants et on sait bien pourquoi, parce qu'il investit beaucoup plus dans l'éducation de ses enfants. La véritable liaison, elle est entre fécondité et éducation. Elle n'est absolument pas liée à la question de surpopulation. Pour commencer, la dernière partie de ce que dit, en la obra de Marcuse aparece la pregunta que se hace de Gran Bretaña, il n'y atera, mais bien de mantener sus normales chronologues, que sont les belles sur le trigo, la posibilité de la distintiva de traves, ou protéger sa production et producir à niveau national, ou importar trigo de extranjero. Et la réponse de Inglaterra est, on importe trigo de colonne. Et sur cette importation, c'est que Inglaterra a l'éducation de son potentiel. C'est la raison pour laquelle me semble que la coste d'Egypte est très raisonnable. C'est la coste qui dit qu'il n'y a pas d'avoir une mauvaise agriculture. La seconde partie de ce que dit, c'est qu'il n'y a pas d'avoir une mauvaise agriculture. Si quieren ver mi libro, encontrarán muchas estadísticas que demuestran que no hay ninguna relación de ningún tipo entre la tasa de crecimiento económico y la tasa de crecimiento de la capital. El señor Agrish, que usted mencionó, que yo también mencioné, no es ningún demógrafo, ni tampoco ningún economista, sino un ecologista. Significa que su pelea por proteger ciertas plantas es muy normal, siendo ecologista. Sin embargo, no existe ninguna relación entre el crecimiento económico y el crecimiento demográfico. El Agrish no es ningún económico ni ningún demógrafo y, perdónenme la expresión, pero no saben nada. Si quisiera tan solo ver las estadísticas de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, se daría cuenta de que no hay ninguna relación entre estos dos factores, que sea en el mundo actual o en el mundo pasado. La razón por la cual hay menos niños y menos fecundidad en un país ya desarrollado es que se divierte muchísimo más en la educación de estos niños. El elasto que sí existe y la relación que sí existe se hace entre nivel de fecundidad y nivel de educación. Última pregunta, si todo el mundo está de acuerdo, agitamos una última vez las ideas. Bueno, esta pregunta tiene que ver más con la capacidad y el potencial de alimentos provenientes del mar con respecto a los de tierra actualmente. ¿De los países del mar? No, es decir, el potencial de alimentos de la tierra, más que la tierra, más que la tierra, más que la tierra, más que el potencial de la agricultura actual con respecto al potencial de alimentos del mar? ¿De los países del mar? ¿De los países del mar? Oui, c'est... Je ne suis pas un spécialiste de ces questions de développement de ce qu'on appelle l'aquaculture, mais le développement est rapido. Ceci dit, actuellement, le rôle de la mer font le rôle aussi des rizières ou bien des étangs et des lacs et de fournir des protéines avec le poisson aux populations du Sud, souvent, justement, et ça me ramène à ce que je vous ai dit sur le système d'alimentation, qui, justement, manque de protéines parce qu'ils ont peu d'élevage d'animaux. C'est quand même les pays riches qui élèvent le plus d'animaux. Donc, il y a là une relation qu'on ne voit pas toujours, qui est plus une relation de qualitatif que quantitatif. C'est vrai que j'ai développé un raisonnement quantitatif avec les calories et je n'ai pas pu entrer plus avant dans le détail, notamment en séparant protéines et autres composants de la nourriture. Et, sur ce point, la concurrence des pays développés peut avoir des effets très graves puisque les pays développés, maintenant, pêchent les poissons dans des zones où, autrefois, des pays en développement, de façon artisanale, pêchaient des poissons pour avoir des protéines. Donc, on trouve là, à nouveau, des problèmes de concurrence nord-sud. Je ne suis aucun spécialiste en savoir ce qu'on appelle l'agriculture. Sin embargo, je peux contestar. Basándome, le papel, effectivement, le papel du mar, le papel des arousales, le papel des estanques et des dragos, c'est une fuente de protéines pour les pays du sud, en ce système alimentaire duquel je l'avais parlé. A les pays du sud, en général, les falta proteine parce qu'il y a peu de caractère en ces pays. La caractère en ces pays, c'est la caractère en ces pays, c'est la caractère en ces pays du nord. Les pays du nord, les pays du nord, les pays de la caractère, c'est la caractère, c'est la caractère. Et à quel point, c'est la caractère, c'est la caractère, c'est la caractère de la caractère. En ce temps, c'est la caractère de la caractère, la caractère de la caractère, la caractère de puïcides, c'est-à-dire de modes naturels, de modes de alimentation. Sin embargo, se genera, para permanecer en este tema, se genera una competencia entre los países desarrollados, una competencia que tiene efectos grados, es decir, que los países desarrollados pescan hoy en día en áreas, en zonas donde antes de formar pesanal, los países en vías de desarrollo pescaban para poder asegurar un mínimo de decisión de proteínas. Es un buen ejemplo entonces de otro tipo de competencia en el término de uso. Muchas gracias. En nombre de Conarty del Museo de Estudio Americano de la Alianza Francesa le agradecemos y le damos una cita para la próxima conferencia del ciclo de los sanitarios diversos. Muchas gracias, profesor Lebrá. Y aquí, si ustedes quieren continuar esta reflexión, hay el libro del profesor Lebrá que está traducido en español. Lo podrá tener también en la librería de la Alianza Francesa. Buenas noches, muchas gracias.